qué tal amigos de youtube cómo están espero que estén muy bien bueno pues les quiero comentar a todos aquellos que estén interesados en aprender acerca de inteligencia artificial y machine learning que tengo una serie de cursos tanto en vídeo como también cursos que doy personalmente en línea y para que aprovechen estas vacaciones bueno pues tengo una oferta para los cursos en vídeo el curso de análisis y visualización de datos con python están en 6 dólares y el curso de machine learning está de 45 a 15 dólares entonces pueden aprovechar estas ofertas en el curso de análisis y visualización vamos a ver algunas de las bibliotecas más importantes de python para llevar a cabo esto creemos el uso de numpy pandas matplotlib para llevar a cabo la creación de visualización de gráficas zbor que también nos permite crear gráficas más avanzadas plotlib y geovisualización para crear gráficas en las cuales utilizamos mapas para mostrar información y el curso de machine learning bueno pues vamos a ver una introducción a las herramientas introducción a machine learning el preprocesamiento que es una etapa muy muy importante para que podamos crear aplicaciones de inteligencia artificial la regresión lineal las regresiones no lineales veremos algoritmos de clasificación algoritmos de clustering también las reglas de asociación el aprendizaje reforzado una introducción a las redes neuronales y después veremos la reducción de dimensionalidad y la optimización ambos cursos son cursos muy muy completos que les van a servir para adentrarse a este mundo al mundo de machine learning estos cursos ustedes los pueden encontrar en nicosioexperts.thinkific.com pueden pagar por paypal tienen acceso de por vida a los contenidos de los cursos con cursos con cursos muy muy interesantes muy completos les van a servir muchísimo también les quiero comentar que si su empresa ustedes están interesados en la utilización del machine learning de forma profesional también tengo una serie de cursos específicos para empresa y desde luego pues ya muy pronto estaré dando un curso de ingeniería de datos de forma remota voy a dar personalmente en este curso y bueno pues ya les daré a conocer cuando empieza más información acerca de este curso bueno pues aprovechen estas promociones de semana santa va a estar disponible esta promoción hasta el 18 de abril entonces aprovechen para entrar a este mundo el mundo del machine learning y la inteligencia artificial pues muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima lección